Diccionario. Arroba diccionario. Un emblema es un símbolo o insignia que representa una idea, concepto o entidad, utilizado para comunicar un mensaje o identificar a un grupo. Generalmente, un emblema combina elementos visuales, como imágenes, colores o formas, y a menudo incluye un lema o texto que refuerza su significado. Se emplea en diversos contextos, como en organizaciones, instituciones, países o movimientos, para expresar valores, tradiciones o propósitos. Los emblemas son importantes en la comunicación visual, ya que condensan significados complejos en representaciones gráficas fácilmente reconocibles.